Su relación con la monarquía ha dado también para muchos titulares y muchos minutos de tertulias en estos tiempos. ¿Para qué sirve hoy una monarquía? Yo creo que para nada, para mantener el status quo. Creo que la monarquía es una cosa del pasado, totalmente antigua, y desde el punto de vista democrático no se aguanta, no se sostiene. Una cosa que sea por herencia sanguínea, y además encima machista, porque eran solo los hombres hasta ahora los que tenían esa herencia sanguínea, es que en democracia creo que no se sostiene, por lo tanto, yo he sido toda la vida republicana, no lo he ocultado, pero porque soy demócrata, no por una cuestión romántica, sino porque soy demócrata y creo que la ciudadanía tiene que elegir a sus representantes. Entonces, oye, si el señor Felipe quiere presentarse, que se presente a unas elecciones de jefe de Estado, yo eso no se lo voy a objetar, pero que le vote la ciudadanía, tan fácil como eso. ¿El señor Felipe, como usted dice, es una monarquía republicana, como la ha definido el escritor Javier Cercas? Yo creo que eso no se sostiene. Es una monarquía monarquía y de republicana no tiene nada.